Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables y arrastras, ¿cómo les va? Es un verdadero placer saludarles, iniciando ya la semana lunes 5 de septiembre, con los temas de noticias y actualidad desde Bolivia para el mundo de los estudios de Bolivia News en Bolivia Web TV. Luego de la polémica de institución de Dilma Rousseff del cargo de presidente de Brasil y por esta situación, los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia optaron por retirar a sus embajadores. El canciller José Serra, del actual gobierno de Michel Temer, señaló al país de España que, en el caso especial, los dos últimos países citados deben aprender a hacer democracia. Yo creo que particularmente Bolivia y Ecuador podrían aprender a hacer democracia con lo que ha pasado en Brasil. Y lo de Venezuela es pura provocación. El gobierno de Bolivia, al igual que Venezuela y Ecuador, el pasado 31 de agosto, determinaron llamar a sus respectivos embajadores, haciendo conocer, en el caso del gobierno de Evo Morales, vía la cancillería, su profundo rechazo y su condena a este atentado contra los procesos democráticos de nuestra América, que desconoce la voluntad de los pueblos expresada en el voto popular, cita el comunicado. Oscar Ortiz, senador por Unidad Demócrata en Bolivia, señaló que el gobierno boliviano había equivocado el camino al anunciar el retiro del embajador Kim, dado que se estaba con ello solo anticipando intereses ideológicos de los países del ALBA y no así del propio país. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, reveló ayer que los últimos estudios encargados por el gobierno establecieron que la afectación del megaproyecto de las hidroeléctricas El Bala y Chepete a los parques nacionales Bailón Lajas y Madidi son solo del 0.79%, índice que podría bajar aún más cuando concluya el estudio a diseño final. Sánchez repasó los estudios anteriores de 1950 y 1990 que establecían una afectación del 19%, datos con los que dijo los opositores al proyecto están desinformando a la población. Sánchez consideró que la afectación menor del 0.8% es muy baja, tomando en cuenta la dimensión del proyecto que permitirá navegar al menos 1.050 kilómetros entre Rurrenavaque y Cachuela Esperanza, controlar las inundaciones en San Buenaventura y Rurrenavaque y la posibilidad de dejar de emitir gases de invernadero que hacen mucho daño al ecosistema, además de la generación de más de 3.600 megavatios de energía eléctrica en su mayoría para la exportación. Seguimos informando en Bolivia News. Las exhibiciones de animales de alta genética, los concursos de calidad y también los remates de animales constituyen uno de los principales atractivos de la Feria Internacional de Santa Cruz, la Expo Cruz 2016. Así lo considera Julio Roda, presidente de la Fexpo Cruz, institución que tiene a su cargo la administración de la feria. Realmente los animales generan impacto. Estos datos son reveladores de esa realidad. Habrá ejemplares de diferentes especies y razas en exhibición, entre bovinos, equinos, caprinos, ovinos y aves de corral. En total, mil ejemplares. Aquí sobresale la genética de cada año. Cada año hay mayor y mejor genética, manifestó Roda. Este año la Asociación Boliviana de Criadores de Cebu participa en la feria con 596 cebuinos. Los demás animales que completan el millar son de otro tipo de razas. Así lo indicó el gerente de esta entidad, Fernando Valdomar. 80 expositores de animales que se han inscrito hasta la fecha participarán de esta feria. Azo Cebu representa 200 cabañas, pero no toda la muestra es vacuna, pues también habrá juzgamiento de equinos. Usted se informa en Bolivia News a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que se planificó un megaoperativo para rescatar con vida al viceministro del régimen interior, Rodolfo Llanes, quien fue asesinado en manos de cooperativistas mineros en la localidad de Panduro, La Paz. Se preparó un megaoperativo para rescatar al viceministro. De eso me referiré en el momento que sea indicado. Pero era un megaoperativo que empezamos a accionar. La policía se replegó de acuerdo a procedimiento. Aplicó los principios básicos de protocolo de seguridad para casos de secuestro de la ONU, reservar la vida, establecer negociación y una acción de fuerza como último recurso, señaló la autoridad. Por otro lado, Carlos Romero calificó de campaña de guerra sucia y de mentiras las publicaciones de grabaciones y videos del día en que se dio muerte al viceministro Llanes, que pretendían politizar la investigación para encubrir y mantener en la impunidad a los autores de ese crimen. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE, a través de su gerente general, Gary Rodríguez, confirmó que se ha producido una dramática caída en la producción de alimentos en el país, así como una leve disminución en la importación de plagucidas. La situación se debe sobre todo a la presencia de una de las más fuertes sequías de los últimos años. Rodríguez señaló que si el país hubiese avanzado en la liberación de productos transgénicos resistentes al gusano cogollero y al estrés hídrico, la sequía, lo más probable es que el agro no hubiera enfrentado el ataque de plagas y sequías. Según el presidente de la CAO, Julio Roda, el impacto afectará a 133.000 personas en el agro del oriente, que es el emporio del grano del país. El maíz es la tierra desde la cual se fabrica la soberanía alimentaria de Bolivia, el departamento desde el cual se produce el 70% de los alimentos que consume Bolivia, señaló. Los datos también reflejan una caída en la producción del maíz en más de un 50%. Se esperaba por la campaña de invierno 1.2 millones de toneladas y de esas se han perdido 662.000 toneladas de maíz. En Tilex, amigos, es el momento de revisar las cotizaciones económicas. Atención con la cotización del dólar para este lunes, 6 bolivianos 86 centavos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos 77 centavos. El yen se ubica en 0.07 centavos de bolivianos. Real Brasilero, cotización para hoy 2 bolivianos con 14 centavos. Volcamos la página para hablar de deportes. Y atención que la selección boliviana de fútbol ya se encuentra en Chile. Horas antes de partir rumbo a Chile, el entrenador de la selección nacional, Ángel Guillermo Hoyos, ofreció una conferencia de prensa en la que expresó las inquietudes acerca del partido de mañana ante Chile y cómo afrontarán un cotejo que puede ser clave de conseguir un resultado positivo de la visita a Santiago. Hoyos dejó en claro que no hablaría al respecto del once titular que podría parar ante el cotejo de mañana. No miramos qué es lo que hace Chile. Nosotros creemos en lo que puede hacer nuestra selección y nuestros jugadores. En función de eso enfrentaremos al rival. Será un durísimo partido porque son quienes mejor juegan en la actualidad, aseveró el director técnico de Bolivia. La selección realizará hoy el primer entrenamiento en Chile, en el cual el entrenador de la verde podría medir el once titular ante Chile, aunque aún podría haber modificaciones incluso horas antes de un cotejo de suma importancia para generar un cambio de cara al resto de las eliminatorias. Queridos cibernautas, amables compatriotas bolivianos en el exterior, hasta aquí los temas más destacados y de actualidad en esta jornada de lunes 5 de septiembre. Recuerden que durante toda la semana estaremos llegando a ustedes con informaciones desde Bolivia para el mundo. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.